Hola, soy Handicard de Azabal. Espero que este vídeo te sirva. Hoy te voy a enseñar cómo unir dos tejidos, que podrían ser hombros, por ejemplo, con un crochet. Lo primero es que necesitamos poner los tejidos por el revés. Este es punto jersey, lo tengo aquí por el revés, y este que es punto correteado, da lo mismo por qué lado lo pongamos. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los palillos de esta manera. Los vamos a dejar en paralelo. Yo elegí dos colores que contrastan para poder explicártelo mejor y que tú lo puedas ver mejor. Que no se nos arranque ningún punto. Y vamos a tomar un crochet de un número similar al que estamos tejiendo. Lo que yo voy a hacer es que voy a sacar un punto de cada palillo. Primero el que está adelante, después el que está atrás. Y los voy a tejer ambos puntos con la hebra que tengo acá. Lo tejo y voy a hacer una cadeneta. Luego tejo el segundo punto. Así los tejo juntos y lo voy a pasar por debajo del punto anterior. Vuelvo a tejer los dos puntos. Mira, el amarillo y el celeste. Los tejo los dos y luego lo paso por debajo. Voy a repetir esta misma acción con todos los puntos de los palillos. Es importante que tengamos la misma cantidad. Tejemos el de adelante. El de atrás, los dos juntos. Y luego lo pasamos por dentro. ¿Para qué sirve esta costura? Esta costura retiene un poquito. Y entonces a las que les gusta tejer pelillos y crochet, es muy buena para los hombros porque no se caen. Ni se ponen jetones. Voy ahí con mis dos puntos y lo paso. Voy a terminar y te cuento cómo se ve. Me queda el último punto. El de adelante, el de atrás. Los tejo juntos. Saco los palillos y hago una última cadeneta. Estoy lista para cortar esa hebra. Y simplemente tirar. Voy a sacar los palillos. Mira cómo se ve. Mira cómo queda súper, súper bonito. Mira. No se nota nada. Queda perfecto. Y por atrás vas a ver esa cadeneta. Si tú sientes que la cadeneta te queda muy apretada, entonces te recomiendo poner un crochet un poquito más gordito. Espero de todo corazón que este video tutorial te sirva y te haya gustado.